Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Internacionales. Las temperaturas mundiales alcanzaron un máximo récord por tercer año consecutivo en 2016, acercándose a un top establecido para el calentamiento global con fenómenos extremos sin precedentes. Es poco probable que en 2017 se registre otro récord, ya que el niño se desvaneció, aunque se siguen acumulando en la atmósfera gases de efecto invernadero de la quema de combustibles fósiles. Aunque negó que la Unión Europea tenga una postura hostil contra Reino Unido, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, alertó a Theresa May que las negociaciones entre ambas partes serán muy, muy, muy difíciles. Luego de que la primera ministra diera a conocer su hoja de ruta, de la que principalmente destacó la salida definitiva del mercado único europeo. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció que 195.000 jóvenes estudiarán de manera gratuita en 44 universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales del país, como parte de su política de educación gratis y de calidad. De acuerdo a la mandataria, en 2016, el 96% de los estudiantes beneficiados con la medida superaron con éxito sus estudios. Y recuerda que esta y todas las informaciones más relevantes las encuentras en www.extramedia1.com Tu contacto en español con Londres y el mundo. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio Uno, de la capital británica para el mundo.